Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Diego Catoño desde Mar del Plata, Argentina. Nos vamos a juntar hoy un montón de hombres audaces que nos gusta cuidarnos y que también, bueno, somos parte de este negocio. Es decir, mi trayectoria en la compañía desde el año 2011, soy ejecutivo desde esa época, y me costó muchísimo encontrarme con los productos más de uso tópico. O sea, tener la posibilidad de acercarme yo a una crema, más que la espuma de afeitar o el hipogloss, que es una crema que le ponía en la cola a mi hijo cuando era chiquitito, no existía. Y más que lo bueno, que los hombres somos también bastante reacios a ponernos crema. Pero en la evolución, y con los años, me di cuenta de que el cuidado de mi piel, siendo el órgano más extenso que nosotros tenemos, iba a favorecer mi posibilidad de envejecer mejor. Eso no lo entendemos cuando somos jóvenes, y en la medida que vamos avanzando, descubrimos un montón de beneficios que tienen el cuidado. Hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a estar divididos en varios países, por eso quiero dar la bienvenida a la gente de Perú, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, bueno, por supuesto Argentina, Europa, España, y un montón de países dando vueltas, México, Francia, es decir, donde la compañía está, seguramente hay algún distribuidor que está prestando atención a lo que nosotros les vamos a contar. En líneas generales, los productos de los que hablamos son productos naturales, que siempre tienen un ingrediente que está en alguna alimentación, o sea, está en algún plato que se consume a nivel alimento en algún país del mundo, o sea, que hablamos de esa certeza en los productos. Yo no sé si estamos listos para empezar, como está la sala, yo no veo absolutamente nada, y estoy medio como ciego, viéndome solo en una pantalla, no sé si está mi cara o no, pero le voy a dar el paso a mi compañero de Chile, Pedro García Maldonado, que es ingeniero en construcción, y tiene 27 años. Él nos va a hablar de un producto que se llama Lumiespa, así que, Pedro, todo tuyo. Hola chicos, ¿cómo están? Un abrazo desde Chile, muchos saludos, gracias por esa presentación, me encanta. Bueno, como vengo del área de construcción, de verdad, para mí fue un poco este modelo de negocio, algo un poco, con muchas dudas, muy escéptico en poder probar un producto. Imaginaba que los productos eran de larga prolongación, que se demoraba mucho en realizar un tratamiento, y hoy les vengo a presentar un producto que me enamoré, porque principalmente es muy práctico, solamente en dos minutos ya tenemos una limpieza profunda. Así que les vengo a hablar de la tecnología, más que patentada, en Chile la verdad que la estamos rompiendo, que se llama Lumiespa, la pueden encontrar en más de 50 países, y se dan cuenta que está súper, súper, súper certificada. Así que, bueno, comenzamos, les muestro este dispositivo. Yo sé que muchas personas lo han conocido, lo han visto, pero comentarles cuál es el contenido de este sistema, qué es lo que trae este dispositivo. Principalmente contiene un cabezal, que nosotros lo añadimos al dispositivo, y este cabezal tiene varios tipos, dependiendo de tu tipo de piel. En este caso tenemos cabezales firmes, cabezales normales, o más suaves, al igual que los geles, viene con un gel que se añade con la tecnología y hace el tratamiento. Igual, el gel dependiendo de tu tipo de piel, si tienes una piel grasa, una piel seca, normal, con acné, principalmente los adolescentes que le están saliendo todo lo que es la impureza, el acné, el punto negro, por decirlo así, prevengan con este dispositivo y con ese gel que es para el acné. Pero también hay personas que son de pieles súper, súper sensibles, y para eso existe el cabezal sensible y el gel sensible. Entonces, si se dan cuenta, el dispositivo se adapta a tu necesidad, a tu tipo de piel. ¿Cuánto es lo que dura este cabezal? Porque el cabezal se intercambia y se va renovando, principalmente entre 4 a 5 meses, tú lo vas cambiando y le añades el que tú necesites. Al igual que los geles, aproximadamente te duran 2 meses de uso, y ahí tú vas renovando independiendo de lo que tú necesites. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Acá tenemos el gel. Simplemente añadimos como el tamaño de una moneda, dura un montón. Y este dispositivo es súper inteligente. Funciona a base de 4 secciones de tu rostro. Eso quiere decir 2 minutos, 30 segundos frente, mejillas cada 30 segundos, y terminamos acá con el mentón. Entonces, es súper simple, súper fácil. Nosotros que somos hombres necesitamos cosas mucho más prácticas, mucho más rápidas. Y yo lo que hago, principalmente, es añadir una sección acá, una sección acá, y el mentón. Acá, esta zona no la voy a, no le voy a aplicar gel, porque quiero que vean el resultado. Yo voy a hacer solamente la mitad del rostro. Entonces, solamente presionamos el botón, y ya comienza a hacer, este cabezal, les voy a hablar un poquito, tiene una particularidad, que tiene fibras antibacterianas, eso quiere decir que cualquier persona de tu hogar lo puede ocupar. Tu esposa, tu marido, tu primo, tu hermana, lo puede ocupar, tú solamente lo lavas, y ya comenzamos a hacer un nuevo, una nueva limpieza. Entonces, seleccionamos el botón, y comenzamos con la frente. Recuerden, voy a estar haciendo solamente lo que es la mitad del rostro para que puedan ver el resultado. Aplicamos, 30 segundos en lo que es frente, y el dispositivo lo hace todo, el movimiento, todo. Solamente ustedes tienen que guiarlo. Yo siempre recomiendo hacer el masaje hacia arriba. ¿Verdad? Ahí estamos. Y uno de los grandes beneficios es que nosotros necesitamos retirar todo lo que es impureza. Yo que tengo barbas o los hombres, necesitamos retirar todo lo que es impureza que día a día se nos va añadiendo a la barra. Actualmente estamos con el tema del coronavirus, necesitamos tener un rostro limpio. ¿Y quién mejor? Se ocupar este dispositivo. Son dos minutos. El dispositivo nos avisa el lugar donde tenemos que hacer este masaje. Hace un cambio de movimiento y cambiamos al mentón. como les dije aplicamos en la barba debajo y uno de los beneficios como les comenté era suavizar nuestra piel. Principalmente este vermo limpiador realiza una limpieza profunda a nivel de poros obteniendo un aspecto más renovado y minimizando y minimizando los poros. ¿Cuál es el ciclo? Que tú añades el gel, aplicas el dispositivo, retiras lo que es todo lo que es impureza y vas preveniendo la aparición o que sea ese poro muy visible. Lo vamos minimizando. Listo. Terminó. Yo me aplico el dispositivo principalmente en las mañanas y en las noches como les dije el gel dura aproximadamente dos meses y acá se puede ver no sé si se logra ver voy a hacer un enfoque no, no. Bueno. Luego veo una especie de una mugia que hay en su ciudad y cubritas y la sensación es como fresca es como cuando uno mete la cabeza al refrigerador súper súper fresco súper suave súper terso con más luminosidad ¿verdad? ¿y cómo retiramos? Simplemente con agua. Todo el exceso del gel se retira con agua lo va y ya está súper simple. Ahora ya tenemos el rostro súper limpio una limpieza profunda ¿qué nos falta? El contorno de ojo la famosa ojera o bolsita a veces se nos pone más oscura para eso obviamente el dispositivo el cabezal no llega a esa zona porque es mucho más grande cambiamos el cabezal y añadimos este cabezal que es principalmente para esa zona donde aplicamos este gel que es Ideal Ice principalmente es para las ojeras y el contorno de ojo entonces sabemos que nosotros nos descifra la edad por la cantidad de líneas de expresión el cansancio principalmente nuestra mirada refleja mucho entonces vamos a añadir en el contorno en el contorno de ojo principalmente es un minuto solamente que se añade nuevamente aplicamos y presionamos el botón y comienza a hacer estos movimientos de oscilación muy delicado en un minuto hacia arriba ¿verdad? y comenzamos a hacer este masaje muy suave que llega hasta la ojera entonces las personas que tengan estas ojeritas por cansancio más oscuras les recomiendo un montón este dispositivo porque ya se logra ver desde la primera sesión es muy efectivo y esa es una de las cosas que me llamó bastante la atención al momento de poder distribuir una marca que sea muy efectivo muy rápido nosotros que la verdad yo tengo una vida súper acelerada tengo tres hijos necesito que todo funcione más rápido y no descuidarme entonces uno de los principales beneficios o aspectos que uno puede reconocer y ver es obviamente la elasticidad la tersura de la ojera se va cada vez eliminando un levantamiento de párpado y vamos aclarando un poquito más lo que es la ojera es solamente un minuto un minuto acá un minuto acá como les dije solamente voy a hacer la mitad del rostro para que puedan ver el resultado y estaríamos ok listo nuevamente retiramos con la toalla siempre el masaje hacia arriba y estaríamos ok yo rápidamente noto bueno obviamente que yo puedo sentir que tengo más está más terso acá está como más más flácido acá está como más bonito como más tonificado ¿verdad? más limpio obviamente que es la principal función y un aspecto más renovado más fresco así que chicos les recomiendo un montón este dispositivo comuníjense con la persona que los invitó que les invitó y les envió este link para que puedan ver esta exposición de producto la verdad que es un dispositivo que está arrasando no solamente en Sudamérica como les dije está en más de 50 países muy certificado y con grandes resultados así que bueno espero que les haya gustado espero que haya quedado un poquito más claro de qué se trata el dispositivo con el cabezal de ojeras y la limpieza yo principalmente lo uso mañana y noche comienzo el día con el rostro súper limpio y en la noche cuando se me añaden todas las impurezas me las retiro nuevamente así que se puede ocupar como les dije el gel si lo ocupan a ese ritmo le duraría como dos meses así que bueno chicos ahora les quiero dejar con un gran socio él es colombiano se llama John Domínguez es ingeniero en petróleo inversionista empresario tiene 31 años y la verdad tiene mucha experiencia en el negocio y también en compartir lo que es nuestra tecnología de producto así que les doy el pase amigo un abrazo hola 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 bueno no sé si ya me pueden escuchar me pueden ver porque según como yo veo acá no me veo pero todavía no salgo en primer plano entonces no sé vamos a ubicarlo a ver listo perfecto bueno listo muchísimas gracias pedro por esa edificación y por eso esa demostración impresionante para mí particularmente es uno de los dispositivos más impresionantes que tiene la compañía sobre todo por su versatilidad porque es muy sencillo nosotros los hombres buscamos ser muy versátiles muy simples si yo les digo la verdad al principio cuando a mí me presentaron la marca y me presentaron los productos pues yo estaba acostumbrado a lavarme la cara con la misma espuma de champú así que se podrán imaginar cómo quedaba de limpia entonces cuando me lo presentaron por primera vez fue impresionante entonces básicamente lo que les quiero hacer ahora les quiero compartir acerca de dos productos también muy básicos para el cuidado personal porque para mí es importante también la presentación nuestra carta de presentación lo que son los dientes son una carta de presentación y obviamente también el rostro es una muy buena carta de presentación así que me corresponde hablarles un poquitico acerca de un producto que se llama AP24 que es una pasta de dientes que nos desmancha los dientes ojo normalmente las personas suelen pensar que las cremas son blanqueadoras y no son así he tenido la oportunidad de hablar con odontólogos y hay una diferencia muy importante con respecto al desmanchamiento y el blanqueamiento el blanqueamiento es el uso de químicos como el peróxido que lo que hacen es ser un poco intrusivo en el diente y nos va acabando la dentina del diente nos va destruyendo esa dentina entonces eso no es nada bueno lo que tiene la pasta de dientes nuestra nuestra desmanchadora es que es libre de peróxido es 100% natural porque el loguito este este color verde cuando ustedes encuentren un producto que tienen acá el símbolo verdecito pues quiere decir que es 100% orgánico natural entonces eso es importantísimo así que es una pasta de dientes que desde la primera cepillada nos va desmanchando nos va retirando esas manchas ya sea por el café bueno acá le decimos café al tinto sí por el vino tinto también por el fumar fumar cigarrillo también nos nos deja sus pigmentos entonces lo que hace es ir desmanchándolo además se llama AP24 porque es antiplaca 24 horas algo súper diferente es que te deja una película en los dientes te deja una película en los dientes y puedes sentir la diferencia del usar una convencional del mercado a nuestra crema entonces les voy a explicar un poquitico en el cerca que tiene 8 patentes importantísimas de la compañía que lo hace totalmente diferenciador del mercado y ustedes les pueden preguntar a la persona que los invitó o les puede decir que les puede compartir la ficha porque ahí va están las 8 patentes relacionadas los estudios todo lo que está detrás esto ustedes desde la primera cepillada van a ver el resultado y se van a sentir totalmente diferentes ahora esto normalmente nosotros y les voy a decir algo y les voy a explicar esto aproximadamente dura un mes y medio y nosotros estamos acostumbrados a utilizar cremas de dientes y lo untamos así en el cepillo a lo largo y es un error una crema de dientes que se tenga que untar así para tener una falsa sensación de limpieza porque todas estas cremas que vienen con ese mentolado y todo lo demás lo que te están dando es una muy falsa sensación de limpieza necesitamos una crema de dientes que realmente nos ayuda a estar libre de placa y esta crema lo único que tenemos que hacer es untarla así transversal estamos acostumbrados de hacerlo así a lo largo del cepillo pues aquí es transversal chicos así que te dura un resto y además de eso se te van desmanchando los dientes es súper importante esto entonces esto es para el cuidado oral así que por favor pregúntenle a la persona que los invitó cómo la pueden adquirir qué otros beneficios te puede dar y bueno otro producto súper importante y básico para nuestro cuidado personal y ya tiene que ver con la parte facial que particularmente a mí me encanta porque yo soy una persona muy propensa al acné y pues yo no soy de los que tiene barba pero normalmente en este prospecto de barba que tengo me salen uno que otro granito precisamente ahí y al afeitarme me irrito muy fácilmente entonces les quiero presentar un producto que les pueda ayudar con toda esa parte y es el barro marino barro marino esto este barro marino lo que hace es eliminarte las impurezas del rostro todo eso de pronto de los puntos negros de la zona grasosa lo que va a hacer es extraer toda esa grasa todas esas impurezas todos los puntos negros todo lo que nos está contaminando la piel y lo que y al mismo tiempo te va a ir aportando minerales a la piel minerales necesarios que se necesita nutrir la piel y que te hace ver más tersa más luminosa también súper limpia lo que me gusta del tema es que es un proceso súper sencillo y se los voy a mostrar aquí súper fácil lo primero esto es una presentación de barro esto es a base de algas marinas entonces es un producto de la línea Epoch una línea etnobotánica de la compañía o sea de ingredientes naturales así que es impresionante lo que también hace entonces lo primero es batirlo muy bien sacamos una cantidad pequeña tengan mucho cuidado porque es una presentación de barro entonces al principio tienen que sacudirlo bien batirlo muy bien para que no salga tan acuoso sino que salga una mezcla un poco más contundente más espesa entonces no necesito tanto solamente me lo voy a aplicar acá para que ustedes vean qué es lo que hace inmediatamente si no necesito aplicar una gran cantidad tan gruesa porque quiero ver cómo reacciona el producto y que ustedes mismos vean qué es lo que hace con todo el tema de los puntos negros de los poros que están abiertos cómo los cierra cómo deja la piel y cuál es la presentación que debería tener en el momento que se seque entonces mientras esto se va secando yo le voy a dar paso a Diego para que retome lo que él está haciendo porque ahorita les va a hablar mientras esto se va secando acerca de una tecnología impresionante que se llama la galvánica facial y es la experta en líneas de expresión así que muy atentos Diego acá estamos muchas gracias por el pase ¿qué hicimos al principio? trabajamos la limpieza superficial en primer término utilizamos el Lumi Spa o sea el tratamiento que hicimos de limpieza fue con tecnología Age Lock ¿qué es la tecnología Age Lock? Age sería edad Lock sería ponerle un candado un locker al envejecimiento de esa ciencia o esa patente es donde vamos a desencadenar ahora en lo que es el Face Spa el Face Spa tiene programas tiene cinco programas distintos uno, dos, tres cuatro y cinco los tres primeros los utilizamos con productos de limpieza pero no limpieza superficial ya va a ser un producto de limpieza profunda el producto específicamente de tecnología anti-age que va a trabajar con la ciencia de Age Lock que va a ser el paso dos el paso tres es el corrector de arrugas otro Face Line Corrector que trabaja de hacer arrugas mecánicas el paso cuatro se utiliza con otro cabezal o sea que nosotros tenemos varios cabezales estos cabezales se van cambiando y voy a poder utilizar un producto corporal y el paso cinco y el paso cinco puedo utilizar Power Mask también que es un producto que ha salido nuevamente algo pasó en la pantalla alguien que me avise si se ve porque sale letras nada más yo sigo hablando igualmente y el paso cinco también el producto que es Nutriol seguimos adelante ¿está todo bien? todo bien ah bueno Face Spa primero en el tratamiento normal lo que voy a hacer es utilizar la espuma de limpieza con tecnología Age Lock lo que voy a hacer es aplicarla sobre el rostro con un algodoncito o un patch estos de limpieza yo tengo barba también así que lo voy a llevar por mi rostro bien esto va a reforzar lo que es esa limpieza que Lumi Spa también hizo o sea que podría combinarlo con Lumi Spa o espuma que esta espuma tonifica si quieren hacer una prueba se colocan la espuma de limpieza en una mano y en la otra no y van a comprobar a los tres minutos las propiedades que tienen espuma napka que es una bruma que entre otros componentes tiene ácido dialurórico aloe vera ácido cítrico y trabaja a nivel facial capilar y corporal mi piel ya estaría lista para recibir el primer tratamiento que es el pretratamiento con este gel que dice pretratamiento es de color transparente y lo que hago es abrirlo lo que voy a utilizar es en función al rostro que yo tengo la compañía habla de que tengo que utilizar lo suficiente para dar resultados es por eso que hay una garantía de satisfacción en los productos pero cuando empiezo a utilizarlo me doy cuenta que si yo le pongo mucho mi cara va a aparecer como una plasticola entonces voy regulándolo yo ya tengo el producto puesto en el cabezal hay personas que se lo ponen en el rostro yo lo voy a poner en el cabezal y voy a utilizar el programa 1 cuando lo apoyo sobre mi piel con mano humedecida sobre este cabezal o sea sobre el respaldo que es metálico y el producto en el cabezal estriado que es el primer paso va a ser un pip ese pip pip es el primer testeo de la piel lo que va a hacer es al estar los productos ionizados que significa que tienen una carga ya sea negativa o positiva y el programa también estar ionizado lo que voy a hacer es enviar a través de lo que es corriente galvánica la corriente galvánica del año 1890 creada por Luigi Galvani y lo que hizo fue la posibilidad darnos la posibilidad de poder vehiculizar un tratamiento ¿qué voy a hacer yo? a través de estas cargas me encuentro con los productos el producto lo que tiene es una carga similar o contraria a la que tiene el dispositivo y lo que va a hacer es empujarla o atraerla acá lo que estoy haciendo es empujando con una carga negativa un producto que está ionizado con una carga negativa a capas profundas en la epidermis ¿qué va a hacer este producto? va a encapsular toxinas e impurezas ¿bien? yo puedo trabajar esto cuello y escote también demandando más producto pero en el caso mío voy a trabajarlo sobre la barba siempre utilizando como marco de referencia la estructura ósea del rostro o sea no voy a trabajar ni globo ocular ni voy a trabajar en el párpado inferior donde está la base del 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 ojo utilizo la base es decir sigo el hueso para tener un marco de referencia y siempre cuando hago una demostración inicial voy a trabajar medio rostro para anotar los pasos inmediatamente ¿qué es lo que tiene este producto? este producto lo que me va a dar esa propiedad de funcionar hasta como una circunstancia te diría casi accesoria eliminando o barriendo la bacteria del acné porque al encapsular toxinas impurezas lo que hace el dispositivo es atraparlas y en este primer paso van a quedar atrapadas con esa carga negativa ¿bien? entonces tenemos carga negativa en el producto y carga negativa en el dispositivo en algún momento va a hacer pip 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 y me está indicando que tengo que terminar voy a retirar el producto limpiar el cabezal y seguir adelante importante a tener en cuenta son las recomendaciones de estos productos no contraindicaciones que es muy distinto una de las recomendaciones principales de la tecnología Azox aplicada en el Face Spa es que si yo tengo un implante metálico cerebral o sea tengo una chapita por un accidente en el en el cráneo en el cerebro lo que tengo que hacer es consultar con mi neurólogo si yo tengo un implante metálico cerebral dijimos si yo tengo severos ataques de epilepsia consultarlo con mi neurólogo si yo estoy embarazada en el caso mío no pero si en el de ustedes mujeres lo que van a hacer es consultarlo con sus obstetras y en el caso de las personas que tienen marca paso consultarlo con su cardiólogo en ningún caso está prohibido ni dice que va a ser mal hay productos que no se testean en pieles enfermas ni se testean en personas que padecen algún tipo de dolencia médica que requiere un tratamiento por eso la recomendación es consultar con tu médico y tu médico te dirá si mira este dispositivo está alimentado por una pilita triple A que tiene no sé menos de mil no sé de 900 a mil 155 miliamperes o menos y no va a hacer absolutamente nada bueno pero que eso te lo diría el médico bien terminamos el paso 1 acuérdense que lo que hice yo fue limpiar en el primer paso y ahora voy a volver a limpiar pero para retirar el producto que queda en el rostro este producto que queda en mi rostro no debería juntarse con este segundo paso porque este segundo paso va a tener otra carga o sea que la ionización hizo que el producto recuerden quede dentro de mi epidermis atrapando toxinas impurezas limpio rostro limpio cabezal y que voy a hacer paso al segundo paso que es el tratamiento que lo que va a hacer es trabajar ahora sí la tecnología anti-age a nivel genético diciéndole a mis epígenes que son esos interruptores que tenemos nosotros que vuelvan a generar lo que dejamos de generar cuando envejecimos que vamos a trabajar nosotros ahora son los 8 signos del envejecimiento la falta de luminosidad el tamaño del poro hidratación recambio celular vamos a trabajar buscar una piel más terza vamos a tratar de que nuestro cuerpo vuelva a activarse para eso vamos a ir al programa 2 o sea 1 2 el primer paso fueron 2 minutos este van a ser 3 minutos donde de la misma forma voy a aplicar el producto con movimientos ascendentes voy a seguir trabajando sobre el marco óseo yo debería haber puesto una vincha pero esas payasadas ya no las hago tanto y menos filmándome y lo que estoy haciendo ahora es llevando con una carga positiva el producto del tratamiento a capas profundas en la epidermis ¿qué va a hacer esto? va a generar ese proceso de pensar de alisar de trabajar lo que son las arrugas finas no las mecánicas que va a ser el próximo paso con Alberto con el corrector de arrugas y en el paso número 3 lo que hago en este mismo paso recuerden que trabajamos con cargas distintas lo primero fue negativo con negativo los mismos polos se repelen y el producto ingresa ahora me estoy encontrando con una carga positiva en el dispositivo una carga positiva en el tratamiento que pasa lo mismo se repelen y van a capas profundas en la epidermis pero ¿qué había pasado en el primer paso? ¿se acuerdan que quedó encapsulado? a ver si lo repiten para adentro toxinas e impurezas con una carga negativa entonces yo ahora estar trabajando el dispositivo con una carga positiva voy a generar que polos opuestos se atraigan y las toxinas e impurezas van a empezar a barrarse ese sería un proceso simple del tratamiento con corriente galvánica recuerden la corriente galvánica es algo muy antiquísimo no es algo nuevo ni novedoso pero la tecnología la diferencia cuando alguien te dice o una esteticista te dice no pero corriente galvánica yo la uso también un momentito la corriente galvánica utilizada con productos ionizados patentados y con la tecnología de H-Lock no es lo mismo que la corriente galvánica que se utiliza quizás para vehiculizar nada ¿cómo se vehiculiza nada? un ejemplo podría ser un tratamiento de radiofrecuencia lo que hacemos es quemamos capas de piel para liberar el colágeno atrapado es decir generamos una lesión para que mi piel vuelva a generar este producto este dispositivo no mancha no produce calor es compatible con el verano puede usarse en cualquier momento desde los adolescentes hasta mi abuela que tiene o que tenía muchos años así que bueno en líneas generales espero que les haya resultado el tratamiento mío va a continuar y en este en esta secuencia de tratamiento voy a dar paso a Alberto Alberto es comerciante especialista en textiles tiene 40 y algo 42, 43 ya no recuerdo y les va a hablar de lo que es el corrector de arrugos que sería el tercer paso así que Alberto todo tuyo hola bueno gracias Diego buenas tardes a todos bueno como me me presentó Diego mi nombre es este Alberto Lescano soy de la de Buenos Aires la ciudad caseros tengo 45 años comerciante y nosotros portaron esta oportunidad de negocio este yo pensaba que era cremitas porque como bien lo había dicho Diego y Pedro al principio nosotros los varones a veces somos reacios al tema del estético y todas estas cosas este pero cuando entendí y empecé a más que nada a probar los productos entendí entendí de lo que me querían hacer entender o sea de que nosotros también nos podemos cuidar y los productos que tiene la empresa a la cual nos asociamos son son espléndidos entonces bueno yo rápidamente les voy a hablar de algo que también está dentro de lo que es el tratamiento facial y voy a hablar de esta cremita que es un light corrector que está dentro de de este tratamiento que estaba comentando Diego que sería el tercer paso con la maquinita y que es lo que hace esta esta cremita es es muy chiquita y tiene un piquito como muy finito ¿por qué? porque solamente trabaja acá yo lo voy a hacer así las muestras como una línea solo acá acá en la parte de la pata de gallo y en la frente ¿no? ponemos un poquito en la frente y lo trabajamos con la máquina facial en la posición número 3 no sé si ahí alcanzan a ver este tratamiento dura cinco minutos y lo pasamos solamente por el lugar donde nos pasamos la crema que son el bozo que son los lugares donde más más arrugas más profundas tenemos y lo vamos a pasar en la parte de las patas de gallo trabajamos bien bien las patas de gallo ese pitito quiere decir que la máquina nos está reconociendo la piel y está trabajando sobre nuestro rollo y en la parte de la frente pasamos bien así durante cinco minutitos bueno yo lo voy a hacer a modo de demostración no voy a pasar los cinco minutos pero mientras tanto le voy comentando esta crema contiene péptidos que los péptidos son los que es como si fuese que nosotros tenemos la llave del auto y al cual tenemos que poner la llave y le damos el encendido entonces una vez que empezamos a usar esto los péptidos lo que hacen es activar esas que son las que producen colágeno para que podamos volver a tener esa apariencia más juvenil y nuestras nuestras arrugas disminuyen perdón este esto esto reduce con un tratamiento de de cuatro semanas mínimo para para que cese anotar anotar los los cambios este y lo lo se recomienda la empresa lo recomienda a las personas de de 35 años en adelante este también depende mucho de quienes son la o sea la genética de la de la persona ¿no? porque por ejemplo hay personas que tienen la cara mucho más arrugada que otras pero también lo pueden usar en caso de que tengan antes de los 35 años ese tipo de arrugas y pronunciado pueden también usarlo entonces ¿cuáles son los beneficios? esto reduce todas las las líneas las líneas de expresión ya lo había nombrado en la parte de la frente la parte del gallo y el bozo ¿no? eso eso es donde trabaja porque como es una crema concentrada que que la tenemos que ayudar pasándonos con la maquinita lo que hace es eso ¿no? empezar a inuirnos esas líneas pronunciadas que tenemos en el rostro entonces ¿de qué modo lo usamos? lo podemos usar como un tratamiento ayudándonos a la otra parte como lo que acababa de explicar Diego pero lo podemos usar por la tarde y por la mañana en mi caso yo como no soy muy constante solo lo uso una sola vez por día pero también tenemos muchas mejoras y muchos resultados también usando esta forma entonces si va a ayudar también a las a las personas por ejemplo con el tema de la hidratación ¿no? porque las personas que fuman las personas que que no se hidratan que no son de tomar agua las personas que toman por ejemplo mucho alcohol hace que su piel empiece a tomar ese aspecto arrugado ¿no? entonces este esto es una crema que viene en un pequeño potecito pero la verdad que su su potencia es es muy grande y y ayuda para para complementar el tratamiento del cual habló Diego así que esto lo hacemos antes de una limpieza una limpieza de nuestro cutis con el tratamiento y después del tratamiento que nos acaba de mostrar Diego seguimos con el tercer paso que es este line correcto luego de que nos limpiamos el rostro podemos usar alguna crema hidratante así que espero que haya sido claro y bueno cualquier cosita me pueden preguntar ahora vamos a darle paso a a Felipe un socio de la empresa él tiene 42 años es economista y empresario y creo que es de Perú ¿puede ser? Felipe tal cual Alberto así es de Perú ¿qué tal? ¿cómo estamos? gracias Alberto impresionante en verdad todo lo que estamos viendo es increíble yo coincido plenamente con ustedes una vez que alguien una persona conoce esta tecnología se da cuenta de lo gran avanzado que tenemos y la posibilidad de tener ciencia en nosotros y ciencia para aplicar en nosotros y les voy a comentar ahora de un producto revolucionario que es algo que yo consumo todos los días y me encanta y de hecho permítanme decirles que efectivamente yo soy peruano hace 10 años es que migré a Chile por una alternativa laboral hace un par de años con sí esta maravillosa oportunidad que es Nuskin y de ahí empecé a desarrollarlo viajando continuamente entre Perú y Chile y hoy día por esta coyuntura tan particular de lo que estamos viviendo en contexto me encuentro en Santiago cuando debería estar en Lima pero no hay problema porque nosotros tenemos una plataforma extraordinaria que nos permite operar desde donde estemos realmente así que les quiero hablar en ese sentido de toda esta línea tan particular que tiene que ver con la parte de salud de nutrición y es esto de acá es el Jude Spam les voy a comentar un poco mi experiencia yo da la vida empresarial en verdad siempre he tenido unos temas de energía uno se da cuenta que a medida que va pasando el tiempo de pronto cierta habilidad para recordar números para recordar nombres para estar así en modo multitasking se van perdiendo se van perdiendo se van perdiendo y tú dices bueno yo como lo compensaba café 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 y más café más café y eso me iba destrozando el estómago pero igual se iba tomando café porque tenía que estar activo tenía que estar tenía que estar súper súper atento eso me trastornaba el sueño también hasta que descubrí este producto que es una maravilla les voy a compartir además algunas láminas de justamente lo que les estoy hablando este producto es fantástico de verdad es el Jute Spam acá lo pueden ver este Jute Spam tiene una una dosis increíble ¿cuál es la finalidad del Jute Spam? ¿para qué sirve? sirve para preservar la juventud ¿ok? ese es el punto central vamos acá a preservar la juventud le sirve a cualquier persona y a cualquier edad ¿ok? ese es el principio entonces ¿qué es lo que vamos a lograr con el Jute? vamos a sentir que nuestro cerebro nuestro corazón y nuestro sistema inmune funcionan mejor nuestro metabolismo se vuelve más eficiente para regular la glucosa y los niveles de lípidos cosa que es súper importante sobre todo a medida que vamos pasando incluso la frontera ya a los 40 nuestros huesos y articulaciones se vuelven más saludables y nuestra visión mejora o sea que si en algún momento alguien está detectando que tiene alguna dolencia en algún punto de estos perfecto el Jute Span nos va a ayudar tremendamente a esto nuestra piel va a lucir mejor y nuestro cuerpo va a poder lidiar más efectivamente con el estrés y dígame si el estrés es o no es algo que es muy constante digamos en el día a día sobre todo en esta época entonces el Jute Span nos va a ayudar a trabajar con eso principalmente porque vamos a fortalecer nuestro sistema inmune contra los radicales libres entonces este conjunto de beneficios ¿en qué nos va a impactar? ¿en qué nos va a beneficiar? simplemente esto dado que una imagen vale más que mil palabras chequemos esto para darnos una idea estamos en nuestra mejor condición en nuestra mejor condición de la mejor condición en nuestra mejor condición vamos a primero vamos a seguir las estructuraciones Salido a tu lado. Salido a tu lado. Salido a tu lado. Salud cardíaca, salud articular y salud metabólica también. Además, vamos a encontrar bioflavonoides cítricos que nos van a aportar salud cerebral, salud celular y salud cardíaca nuevamente. Vemos el impacto directo sobre nuestro corazón, sobre toda la parte cardíaca. También vamos a encontrar este componente muy importante, el aceite de pescado, que nos va a otorgar acá salud ocular, salud articular, un mejor desempeño físico y va a aportar con nuestra salud inmunológica. Vamos a tener también los licopenos que van a aportar nuestra salud para la piel, nuevamente la salud cardíaca y la salud celular, reforzando nuestro sistema inmune. Y acá esto obviamente está presente en los tomates y en el caca, que es un fruto extraordinario, de verdad, que lo tenemos presente, que es muy bueno para nuestro sistema inmune. Y vamos a encontrar también romero. El romero tiene unos beneficios cognitivos impresionantes. De hecho, en la antigua Grecia, para poder ayudar a que una persona pudiera mejorar su condición de estudios, les decía que tenía que tener un romero cerca y eso mejoraba la condición de percepción para poder enfocarse mejor en algún conocimiento. Y obviamente el romero también se conoce que aporta en nuestras mejoras para el estado anímico. Así que en verdad tenemos una ciencia increíble en este producto, en cápsula de este tamaño, y que en verdad uno los ingiere un par de veces al día y con eso podemos desafiar la edad y tener una vida sin estrés, una vida revitalizada y una vida de verdad armónica. Así que eso es lo que les quiero compartir. Es tremendo producto. Yo desde que tomo esto ya no tomo café. Me olvidé del café. Mi sueño ha mejorado y mi desempeño también en muchos aspectos de la vida. Así que eso es lo que les quería compartir. Ahora les paso a Diego. Diego que es nuestro anfitrión y que ha estado compartiéndonos varios tips en distintos ámbitos. Diego, yo admiro muchísimo a Diego porque Diego es tremendo empresario, empresario argentino, 45 años, y con toda esa energía y esa plasticidad para múltiples temas. Así que Diego, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias Felipe por tanto. Pero ¿saben qué? Vamos a tener que ir al rescate de nuestro ingeniero en petróleo que está empetrolado. Todo quedó ahí trapado. Allí John aparece y mostrarnos a ver qué pasó con el barro marino. Vale Diego, claro que sí. Bueno, me lo retiré. Realmente les quería mostrar ahorita rápidamente cómo penetraba el barro. Sin embargo, me lo retiré porque la recomendación es que lo utilicemos de 15 a 20 minutos máximo. Cuando las pieles de pronto son un poco sensibles, esas pieles que de pronto son un poco sensibles a cualquier producto, pues la recomendación es que no dure más de 15 minutos. Yo soy una piel súper delicada, o sea, acá me pongo rojo muy fácilmente, entonces mi recomendación para esas personas que son de piel sensibles es que no duren tanto tiempo. Al principio se va a sentir un ardorcito suave y eso es básicamente porque todos los minerales y nutrientes del barro están actuando en nuestra piel, están extrayendo todas esas impurezas y están actuando. Entonces no se preocupen, eso es normal. Al principio van a quedar un poquito rojos inicialmente, pero con el paso de 15 minuticos ya todo va a volver a la normalidad, así que no se preocupen. Había leído ahorita una pregunta acerca de que si se puede utilizar en las espinillas de los brazos, de la espalda, si es para cualquier zona, pues obviamente evitar la parte del contacto de los ojos, de la boca, bueno los genitales obviamente pues tampoco. Entonces esa parte, importantísimo y pues bueno, la piel realmente queda totalmente diferente porque todo lo que ustedes pueden cuando se lo aplican en la parte de la nariz, es esta parte que es súper grasosa, que le llaman la zona T, yo realmente no sé tanto el tema, pero que es la parte de la nariz y la frente que es la más grasosa, pues obviamente se va a esa grasa y además de eso se siente terza la piel, muy suave y muy chévere, muy chévere. El modo de uso, cómo se usa, máximo tres veces a la semana, de dos a tres veces a la semana, así que si lo agarran en un hábito semanal van a tener un resultado impresionante y van a tener una limpieza bastante interesante, sobre todo para las personas que sufrimos de acné, acné severo o son muy propensos a sufrir, todas esas marquitas también empiezan con el paso del tiempo como a desaparecer y a tener un aspecto más parejo. Así que eso es con respecto al barro marino y bueno, muchas gracias por la atención y bueno, continuamos con Diego, que ha sido nuestro anfitrión. Muchas gracias y bueno, perfecto. Continúen, no sé si hay algunas preguntas. Ahí las, ahí gracias John, ahí las vamos retomando desde el chat. Parecemos todos, nada, que son corresponsales de CNN, estamos transmitiendo y compartiendo lo que nos sucede en vivo. En línea general es lo que estuvimos viendo nosotros en este proceso de cuidado de la piel con la intervención de Felipe con lo que fue los antioxidantes. Trabajamos lo que es la limpieza, es decir, la tecnología de los productos Nuskin, al ser tan, te diría, benévola con el cuerpo, tan amigable, el cuerpo tiene una memoria que se acuerda de que esos nutrientes no los tiene y cuando empieza a asimilarlos, los recibe bien. Entonces, recién John hablaba quizás de una leve irritación, pero hay veces que uno dice, uy, me generé una alergia. No, espera, espera cinco minutos, tranquilo, deja que la piel, porque tu cuerpo vuelve a recibir mucha información de golpe, de nutrientes, de minerales, que no estaba acostumbrado. Es lo mismo que pasa con el Life Pack o con el Nus, cuando les contábamos cuando lo tomás en ayuna. Tu cuerpo recibe de golpe muchas vitaminas y minerales y quiere sentirse bien y dices, pero bueno, esto es paciencia. Lo mismo en los tratamientos, siempre de manera suave. Ahora, yo voy a pasar al nutrión, pero antes de eso, estaría bueno ir pensando a ver todo lo que estuvimos viendo en función de las preguntas que han realizado. Respecto, por ejemplo, han preguntado sobre el corrector de arrugas. A ver, ¿cuántas veces lo uso? El corrector de arrugas o el True Face Line Correcto tiene una particularidad, que se usa como una crema independientemente de utilizarla con el dispositivo. O sea que yo voy a poder utilizarla como una crema dentro del mercado, de las más económicas y de las mejores que existen, para trabajar lo que es mi corrección de arrugas mecánicas. O sea, arrugas de expresión. ¿Bien? Arrugas que se producen porque fumo, porque tomo mate, porque me enojo. Las que deberíamos estirarlas y coserlas para que... Bueno, estas se van a ir a partir de este paso. Y todos los productos de Nuskin tienen un primo hermano o un hermano que lo ayuda y lo potencia. Por ejemplo, en el corrector de arrugas están las perlas, que son las True Faces en Sultra. O el uplifting, que es True Faces también. En esa escala, siempre pregúntenle a la persona que los invitó, porque hay un producto superior en propiedades que ha sido desarrollado para un público específico. ¿Bien? Pasamos al cambio de cabezal. Cambio de cabezal porque voy a concentrarme en el pelo. ¿Qué pasó con este producto en mi historia? Cuando yo arrancó con el negocio Nuskin, por supuesto, cremas y mis amigos se reían. Y yo cuando les hablaba de que conocía el futuro, es decir, yo les decía, yo conozco el futuro, y se me mataban de risa, y me gastaban, y me hablaban de las cremitas, y yo les decía, mire, muchachos, ustedes van a ser gordos, pelados, yo sé lo que va a suceder, y en algún momento van a volver. Por supuesto que en ese momento se reían. Pero los que se reían, las mujeres preguntaban por qué se reían, y decían, no, porque, ¿sabes qué, Diego? Anda con esas cremitas. ¿Qué cremitas? Contame. Ese fue mi inicio del negocio con mis amigos. A partir de hoy todos usan esto. ¿Qué es esto? Es un producto que nos permite a nosotros, de una manera natural, con un elemento, vayamos a decir, recolectado, del mar. O sea, de un mar que se llama el mar de Iruaz, o Iroize. Iruaz debe ser en Francia. El desarrollo de este producto siempre viene con una patente, o con un producto que ya ha sido antes desarrollado, la mayoría de los productos de la compañía trabajan de esa forma, ya sea con la etnobotánica, como hablaba John, o con PharmaNex, como hablaba Felipe. En este caso, este producto, el componente principal se llama Tricalgoxil, ¿bien? Ese producto se obtiene de estas algas, que son algas marinas, que los ha desarrollado durante 40 años un laboratorio italiano que se llama La Fontaine. Bien, todo el versito armado, todo el cuentito listo, pero ¿cómo funciona esto? Esto me va a permitir a mí poder tener, a partir de que mi folículo piloso funciona, ¿qué significa esto? Que lamentablemente no podemos hacer magia, pero hay muchos pelados, hombres, que son pelados por estrés. O sea, hay como un nivel de grasitud que se coloque, que se, a ver, que se coloca, no, que crece o empieza a desarrollarse en el folículo piloso, e impide que el pelo crezca con fuerza. O sea que sale un pelo débil, ¿qué hace? Se traba y por eso el pelado es pelado. Después están los pelados que se pelan y después estamos los peludos que no tenemos una explicación lógica de por qué seguimos teniendo tanto pelo. El proceso del nutriol se basa en dos aspectos, un shampoo y un tratamiento. El shampoo no lo tengo acá, porque como no lo uso, lo debo haber vendido y en Argentina estaba fuera de stock. Y el tratamiento. Bien, este es el tratamiento, este es el dispositivo, que es un vehículo, recuerden, que lo que va a hacer es llevar este producto a capas inferiores, donde el resultado se va a dar. ¿Qué tiene este tratamiento? Tiene una particularidad, que tiene un activo, que cuando yo lo giro, hago clac, baja el producto, lo bato y esto se va a tornar de un color azul. Este color me está indicando que ya está en condiciones de ser utilizado. ¿Cómo es el tratamiento? Diego, una pausa, Diego. Oye, sabes que antes que sigas, estoy notando la mitad del rostro que te has tratado. Es impresionante, porque no sé si lo están viendo ahora. Chequen a Diego, miren la mitad del rostro tratado, miren el lazo geniano, cómo esa línea ha bajado, ha disminuido bastante por completo y la zona además alrededor de los ojos, del párpado. Exacto, mira. Por favor, di algunas palabras, Diego, para que la cámara te enfoque a ti. Hola, acá estoy yo. Estaba haciendo caras. Es impresionante, ¿verdad? Esto es lo que vio Felipe. Tiene que ver con ese proceso de demostrar el producto en cinco minutos. Es decir, cuando hablan que la diferencia demostrada es eso. Nosotros como compañía tenemos la posibilidad de utilizar productos que en su gran mayoría generan ese resultado. Que vos lo probaste, lo llevaste a tu casa y siguió generando resultados. Yo siento la piel que me está estirando. La realidad es que yo soy súper fanático de los productos, pero los del cuidado de la piel son los que menos uso. Por la barba, por lo que sea. Pero cuando los uso vuelvo de vuelta a comprender lo que está diciendo Felipe. Vuelve todo a su lugar. Y esto es lo que sentí. Sentí que tu piel empieza así, a ser así y sube. Gracias por aportar ese dato porque la otra vez lo tuve que hacer yo. Estaba esperando que alguien me tire el tip. Buenísimo. Y todo sobre un mismo dispositivo. O sea, un dispositivo que trabaja estos aspectos que nombramos con todos los pasos que estuvimos viendo. Pero el que nos falta ahora es el del pelo. ¿Cómo voy a hacer el tratamiento capilar yo? Un shampoo. Me lavo con ese shampoo que me lavé. Es un shampoo neutro. Me enjuago. Voy a utilizar, hagamos de cuenta que este es el shampoo, el nutriol shampoo. Me lo voy a poner en el cabello. Me limpio el pelo. Me enjuago. Y con el pelo húmedo, así como está, voy a pasar a iniciar el tratamiento. Recuerden. Nutriol, lo rompo, lo quiebro, la travita va a caer al producto. Este dispositivo tiene como una pipeta. Esto parece una clase de química. Esta pipeta que está acá es la que se coloca cuando quito la tapita y lo tiro sobre el rostro. Datos. No se asusten si en algún momento les queda un color distinto en la piel, que eso es la pigmentación. Ahora, las propiedades de estas algas lo que hacen es muchas veces que tu piel reciba esto, se vuelve contenta y genera un pigmento. Eso a los cinco minutos se va. A mí me pasó al principio y casi me muero de un infarto. Estaba en Estados Unidos en una charla, en una convención con la compañía y me manda una foto de la mamá de mi hijo con la cara de mi ex suegro con las tiritas y todo. Yo digo, no, no puede ser. Bueno, si alguna vez pasa eso, es lo mismo que el ardor que decía John. Son cinco minutos y desaparece. Cuando yo tengo que hacer el tratamiento, listo, con la pipeta, coloco el producto sobre el cabello, pongo el programa cinco, recuerden de vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que es el de dos minutos, y voy a comenzar a pasármelo de esta forma. Lo que hago es peinarme y el producto lo que hace es ingresar. El tratamiento perfecto, según los manuales, es hacerlo la primera semana, cinco días, los cinco días seguidos, y después hacerlo cada dos o tres días. ¿Qué pasa con la garantía de satisfacción de los productos de la compañía? Tenés que usar los productos que la compañía dice que uses y en la cantidad y la proporción adecuada. Si esto yo lo hago con el shampoo X o con el producto del vecino, no va a funcionar. Recuerden, esto es un dispositivo. La tecnología está en los productos que van a ser vehiculizados por este dispositivo. Si yo quiero problema cualquier cosa, realmente lo puedo hacer, pero no va a generar ningún resultado y mucho menos el garantizado por la compañía. Entonces, dos minutos, ¿qué pasó? ¿Tengo producto? Bueno, vuelvo a repetirlo y dos minutos más. El frasquito este tiene una medida que si yo me lo pongo todo esto en el cabello, me va a chorrar por todos lados. Mi recomendación es usar la mitad. Así como de los geles, usa un tercio. Si necesitas más, lo agregás, pero empezá de menos a más. ¿Cómo se conserva esto? Esto sigue en la heladera. Así como está cerrado en la heladera y lo podés volver a usar. Si está abierto en la heladera, si está cerrado, se sigue compartiendo normalmente. La regla es esta. Cuando vos usás ese tratamiento, te vuelve a crecer un pelo nuevo. El pelo débil vuelve a fortalecer y si vos ves en detalle personas que han utilizado, parece que crece como un casco. Eso es el tratamiento que vamos a utilizar nosotros para poder fortalecer y trabajar el cabello. En líneas generales, creo que fuimos bastante completos. Me sorprende el nivel de calidad científica a través de profesionales como son mis compañeros. Y también lo que hemos visto en esta charla es que podemos combinar determinada cantidad de productos muchas veces. Que cuando los vemos y decimos, todo esto me voy a poner, bueno, quizás cuando te afeitas solamente usaste el Lumispa. Y cuando te hiciste el tratamiento del Face Spa usaste la espuma. Ahora, ¿quiénes usan esto? Por ejemplo, una persona que anda en moto todos los días, tiene la piel coartada, alguien que hace surf, alguien que va al frío. Bueno, todos estos productos tienen una utilización para prevenir, en nuestro caso, el envejecimiento anticipado de la piel por factores externos. Y cuando ya envejecimos, o sea, cuando ya pasó esta edad que es la que tengo yo, por ejemplo, poder retrotraerlo de 15 a 20 años. En líneas generales, creo que esto es todo. Hay algunas preguntas que de última lo que hago es pasarle el pie. En la cámara ahora aparece Sol, no sé quién es Sol. Pero yo no sé si aparezco, si alguien quiere intervenir. Tenemos el chat interno. Respondimos lo de las espinillas. ¿Cuál de estas máquinas faciales es adecuada para pieles maduras? Bueno, para pieles maduras tenemos que trabajar, calculo pieles maduras, se refieren a pieles envejecidas. La piel envejecida puede ser por dos aspectos envejecidas. Por el envejecimiento externo es, si yo no me cuido, tomo Sol, fumo y mi piel luce un aspecto envejecido. O si yo envejecí porque cronológicamente en mi edad, en que los epígenes se apagaron, empecé a demostrar esos resultados. Mi consejo es, para pieles maduras, si yo quiero trabajar el rejuvenecimiento, voy a hacerlo siempre con el Face Spa. Para Felipe, ¿cuántas veces al día se toma el youth? Ahí le respondí, Diego. Lo puse en el chat dos veces al día, con el desayuno y la cena. Genial. Y algo más acá, nos felicitan por todos lados, la verdad que somos excelentes muchachos. Quiero comentarles que para los papás que están conectados, pueden pedir su regalo, porque en Argentina, creo que en Chile, en breve, es el Día del Padre, no sé en otros países. Pero apuntemos a cuidarnos a partir de consumir productos que son naturales, que no nos generan nada. Hoy cuando hablaban del tiempo todos, fue un tema de cómo corremos todo el día. Bueno, son cinco minutos, dos, tres veces por semana. No nos demanda nada, hay que hacerlo. Y bueno, en líneas generales es esto. No sé si alguno de los chicos tiene algo para opinar, acotar. Quiero agradecerles a todos. John, Felipe, Alberto. Nada, genial. Me encantó conocerlos. Había muchos que los había de nombre, pero bueno. Compartir estos espacios hacen que la gente conozca un poco más las experiencias personales. Saben que estos productos se pueden adquirir. Esta es la parte que salimos vendiendo nosotros. Se pueden adquirir bajo una plataforma mundial, que es la de la compañía, donde uno hace un clic y el producto en unos días está en su casa. Ahora con estos temas de salud, que estamos más cuidados que otras veces, es oportuno poner el ojo a ver qué hacen los antioxidantes en mi cuerpo, cómo me protejo yo, como decía, el tratamiento del Lumispah respecto a la barba. Pedro era, ¿no? Se me fue el nombre. Pero bueno. Sí, acá estoy, sí. Genial. Lo que comentabas vos inicialmente, los tiempos tuyos. Así que nada, chicos, si quieren aportar algo, todos ustedes, y si no, nos despedimos. Sí, comentar. Yo por lo menos acá comentar que todas las tecnologías y los productos que se presentaron hoy, están con su ficha técnica desde la página. O sea, toda la información más detallada, la encuentran directamente desde la página web. Entonces, cualquier persona que tenga duda y quiera ver la ficha técnica y su composición, la pueden encontrar. Cuando ustedes seleccionan el producto, abajito aparece un PDF, lo descargan, y ahí está todo lo que es la información. Así que eso, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana. Una muy buena semana para los que están cerrando. Para nosotros también es un negocio y es importante poder compartir esto con gente de otros países. Que tengan muy buenas tardes y gracias por estar. Y ya saben, cualquier duda, a la persona que los invitó, la va a poder explicar mejor que nosotros. Cuídense. Chau, chau. Gracias. Chau. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias, chicos. Espectacular. Lo hicieron increíble. Felicitaciones. Realmente. Gracias. Gracias. Gracias.